Para que la baile el pesejado a la famosísima vaca, como recordamos a la pinche vaca, jugando, cheleando y cotorreando ese Que suele Venga, 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 puro villanote, puro villanote, puro villanote, puro villanote Sigran Andandro, la señal que vamos avanzando, Toto Guerrero, Villano de Nueva York, Rayito, Galo, Carlitos, Grisalda, Elkil, Maki, Lupita Ese, Campos y la Antonia, gracias Cumbada, gracias, suele Disco Seyepi, esta noche para los famosos colegas, Sonido de la Pura, Banda de Nueva York La famosísima Chani Riz, Ese Ortega, toda la banda, toda la fama de Nueva York Que suele Dice En mi cuello, mi rosario, en mi mano, mi bandera La 13 Gran Familia, aquí donde quiera Hoyos, Mendes, Alaca El Rackon Todos los que me empataron, yo soy presente No te traje una manta, no la pude terminar Te traigo las 5 de mayo Siempre representar Yandel Coqueta Termin Pequita Ese Viquico San Juanito presente Todas las 5 de mayo Suele Dice para Videos el Kilo Sonidero Llegó la voz Perrona Yambaé El Charly Godínez Y la Pequeña Eli Suele Y toda la banda Cholo 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 Sonido De Guerrero Salimos Nueva York Llegamos Aquí andamos En el Quiz Ballas Ese pinche llora villano del sabor Toda la banda Ese Fabián Huicita En Vega El Inalcaizable Fragedis Lupita Que se escucha el grito de guerra Puro villano Puro villano Puro villano Mientras el Volcán se suba rolas Sonido de sus mejores rolas Esta noche la coqueta Pikachu Olivares Chavín Humberto El Chobi Toda la 5 de mayo Yandel Suele Que suele Otra vez el ángel A ver la rito Y la 1 6 7 7 7 Pinche barrio El Spooky Spooky Esa noche Suele Marcos en vivo Marcos en vivo Suele Dice Entre copas y copas Entre botellas Llegamos o no Primeros unidosos La mera mera fama Pinche Charlie Ruiz Ya aparece el festejado Que no chingue Beto Godínez Juanito El Keiza El Marcos Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Pura banda de Roch Y el Beto Godínez Venga para Spooky 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 La 1 6 7 7 7 Sonideros El Kilo Grupo Sonora Sacacipan Todo Queens Latin Simba Osaka Pesua Esa huella en la pesta Échale para la vaca Happy Bird de vaca Recordando Dice Allá en el Nostra Allá en Astoria Donde chupamos Las pinches charlotas De botas Solo la vieja escuela Entiende Disco Zellepi Que suene Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Giovanni Evelyn La Laura Ulises Iván Hernando Cesbenito Esa chaca Chino Puro inalcanzable Papá Latin Simba Chicago Illinois La gente Sonora Sacacipan Grupo Sonora Sacacipan Pal Compares Julio Pal Cuñado Orién Fueron Latin Simba Fueron Latin Simba Fueron Latin Simba Bailando Celeando Y cotorreando Para la familia Zambrano En especial para Paty Y mi compadre No lo vayan a pisar Todos aguanten Ispanel Bueno pues vamos Sigueros Continuamos 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 Tres Jornal Tres Tres